Doreny García Cayetano, titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, informó que se ha logrado reducir en aproximadamente un 20% el rezago en el número de expedientes en las juntas de conciliación y arbitraje, que ascendían a casi 22 mil en todo el estado. Las personas que tienen algún asunto en las juntas de conciliación han estado acudiendo en estas jornadas de conciliación y esto por supuesto nos permite ir combatiendo el rezago poco a poco, tenemos muchos expedientes y bueno pues ahora vamos avanzando a buen ritmo, la gente se ha terminado de reintegrar y esto bueno pues nos permite avanzar de mejor manera, sobre todo con las y los abogados han sido muy conscientes y bueno vamos trabajando. Recordó que en septiembre del año 2021 se tenían más de 20 mil expedientes, actualmente gracias a las jornadas de conciliación que se han implementado se ha llegado a los 18 mil expedientes. En septiembre del año pasado teníamos cerca de 22 mil expedientes, hoy gracias a las estrategias que ha implementado la presidenta de las juntas, la licenciada Yasmín, nos ha permitido llegar a combatir hasta, bueno tenemos 18 mil expedientes, todavía es un gran tramo pero hemos reducido muchísimo esta proyección que teníamos hasta 12 años de combate para este rezago. Dorény García Cayetano reiteró e hizo un llamado a los ciudadanos que tengan algún asunto laboral, se acerquen a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o acudan a las jornadas que se llevan a cabo. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.